Mi sol Mi sol, cuando camino y me falta el galleto Mi sol, porque tu amor cayente a mi universo Mi sol, porque mirarte es todo lo que quiero Cuando despierto, y ahí estoy pleno Soñar es gratis, siento la ilusión que hay en mi interior Soñar es gratis, siento la ilusión con la creación Voy a soltarte de alma y cuerpo Sabré si es capricho o en verdad te quiero Voy a soltarte de alma y cuerpo Sabré si es capricho o en verdad te quiero No importa la derrota No importa la ignorancia No importa el pasado Si tienes esperanza Ni por el arte, ni por ingenuidad Ni por placer, ni por curiosidad No celebres, no aplaudas La tortura de la vida Toda vida es conectada a las demás Despierta tu lado animal Despierta el sentido de hermandad Tú puedes ser la defensa de su vida Quizás es el momento De volver a comenzar Quizás es el momento Yeah, yeah Quizás es el momento De volver a comenzar Quizás es el momento Quizás es el tiempo Quizás es el momento Quizás es el momento Quizás es el momento Quizás es el momento Ya no me importa lo que cueste Feliz noche, muchas gracias.